Algo así como esto que si están buenísimos no duran nada, miren esto que bonitos, una subo hecha para la sombra Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Chucho lo que quieran oficial, saludos para todos amigos Vamos a ver esto, vamos a ver que salvamos aquí, que si sirve esta cajonerita La pintaron, la pintaron de varios colores, era pinky, era azul, acá está verde, pinky y azul Allá adentro en el fondo amigos se le miran los colores Así que como fue pintada como tres veces, vamos a ver si está bien Ya no, ya no pasa esto amigos, como les digo estas cajoneras son de la marca IKEA, no sé si las conocen ustedes Ya no pasa mi gente, esto se va a desbaratar en una levantada, ya la conozco Bueno amigos, bienvenidos a todos, vamos a darle, a ver que salvamos, bien tempranito mi gente Vamos a ver que tiene esta bolsita porque esta casa siempre saca cosas bonitas Miren, en unas plantitas de plástico Y que más, pues ya es todo Y unas almendras, pero ya seguro están caducadas, sí Y el 2020, pero son plantitas de plástico amigos Están raras pero me las llevo Vamos ¿Cómo ven estos gabinetitos mi gente que me voy a llevar? ¿Y? ¡Oh! ¿Por qué están por atrás huecos? A ver ¡Ah! Están raros A ver Ok, ya lo encontré, ya lo encontré Tienen puntitos aquí Ok, ¿qué es esto? ¡Ahí no! Una bolsita Bueno, ya tenía unas cositas ahí Unos lentecitos ¿Esto sí tiene los lentes? Vamos a ver si tiene los lentes Ajá No, no Bueno, tiene otra cajita de lente todavía Vamos a ver Ya nos vimos porque está bien pegada ¡Oh no amigos! No es nada Ok Los gabinetes se van amigos Vamos a ver que más hay adentro No, nada Los gabinetes me los voy a llevar Están bonitos Y tienen sus tablitas de inmediato Y me encargaron los gabinetes No tienen los de abajo Pero mucha gente le ocupa para lo de arriba Vamos a cerrar la bolsa Y echamos los gabinetes Miren, aquí están sus tablitas Yo creo que estas son ¡Ah! ¡Oh no! No son estas señores Miren esto ¡Ah! No están las tablitas de inmediato Está muy raro todo aquí ¡Eh! Ya no le... ¡Ah! Acá están, acá están Ok, tres Tres nada más ¿Qué pasa? Estas tablitas ¿A qué se deben estas tablitas? Están para arriba ¡Oh! Ok Son sueltos Son varios Ok A ver, a ver Ah, ok Ok Son chiquitos y sueltos Perfecto Perfecto Son cuatro amigos Entonces A ver A ver, a ver, a ver Son cuatro Vamos a bajar el tubito Y me lo llevo amigos Me encargaron los gabinetes también Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a echar estos Me van a regalar una mesa Vamos a echar esto para acá arriba Esta la vamos a poner acá adelante Son cuatro mi gente Cuatro gabinetitos Y vamos a ir a ver la mesa Que me va a dar el señor Vamos a ver la mesita Escuché table Me dijo table O algo así Vamos a verla Ahorita acomodamos bien Esperemos encontrar un Un colchoncito Un colchon para que nos cubra todo Yo creo que este se va a mover mucho Ahí está Ahí está Déjenme acomodar aquí Tenemos esto así Y así Listo Plástico, ¿ya? Ya, ya Ya aguante Y esta mesa Y esta mesa va con la mesa Ok Si quieres tomar eso Y la mesa Y ya Ok Ok Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Está bien Está muy pesadita Amigos Vamos a poner otro hilo amarillo aquí Puedo vender Creo que si es puro mármol Creo Si, si, si es mármol Porque si pesaba Y no tanto Pero si hubiera sido puro, puro mármol Me hubiera pesado demasiado Pero Pude cargarla Pero bueno Vamos a poner el paraguas nuevo Esperemos encontrar el plastiquito Que va aquí Porque va un plástico negro aquí Con un paraguas Solo voy a encontrar Una mesa por ahí Que esté Oxidadita Por ahí tirada Bueno amigos Cuando dijo Que era mesa Y que estaba muy pesada Yo pensé Que me iba a llevar A la sala Yo dije Ya la hicimos Me va a llevar A la sala Ahorita De ser de seis sillas De esa cherry Wow Y ya cuando vi Que iba a ir al patio Dije Oh Esa es una mesa Que tiene el patio Ya tenía esos añitos Y bueno Pero me gusta Me gusta la mesa Está muy bonita Le vamos a poner un paraguas Que tengo nuevecito Allá guardado Veo una maletita aquí Vamos a ver Creo que sí está buena Amigos Pues vine por ahí A ver que Creo que sí Sí está buena Tiene gatitas Bueno Vamos a ver Estas tres sillas Amigos Una No importa Yo creo que No es muy importante Que esté Esta sí está muy buena Y esta también Vamos a ver Aquí sí pasan Mi gente Sí pasan Son muy Estas son muy cotizadas Amigos Estas sillitas Sí las Son cotizadas Son muy fuertes Así que Va para arriba A ver que chacharitas Hay aquí amigos Hay que ver Que chacharitas Tenemos por aquí No pues No pues No amigos Este es una aspiradora Pues tampoco No nada mi gente Ni moverle Bueno No es bolsa de ropa Espérame Acá está una bolsita de ropita No pues no 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 amigos Bueno Sí la bolsa de ropa Sí Sí porque Pues ya saben Que también Ahí cuando me compro Se va todas las bolsitas De ropita Ahí No le doy Todas las bolsas De pilón Pero sí le damos Una bolsita de ropa Aquí hay una moto Amigos No tiene pedales De seguro No tiene aire Tampoco tiene aire Pero está pesada Es moto Bicicleta Y frena Oh sí Frena Miren Oh sí Miren Ándale Moto Bicicleta Pues me la llevo Le falta aire aquí Nada más Y yo creo que sí La compraron muchachos Miren Qué bonita Es moto Bicicleta Y frena muy bien Miren Allá está el freno Ahí está Frena muy bien Ok Va para arriba Ahí se mira bien Miré este Miré este Alcanzé a ver esto Y dije Vamos a ver Qué es esto Es lo único Rescatable De todo Vamos a ver Amigos Pesa Ah Es como un proyector No Es como un proyector Para tele Tiene una cosita Aquí que gira Miren Y hay unos trastecitos Aquí Bien bonitos Que le costaban Tres dólares Miren Está lleno de polvo Este Y qué más Qué más hay En esa cajita Hay unas lucecitas Joquitos Bueno En esta caja En esta caja Hay unos foquitos Amigos Aquí hay muchos foquitos Chacharitas Me lo voy a llevar Miren nada más Qué bonito Focitos Vamos a hacer esto Aquí Los foquitos Sí aguanta No pesa mucho No pesa mucho Qué más hay aquí Una cubeta Y unos trastecitos Bueno Chacharitas Vamos a seguirle amigos Porque está apretando el sol Necesito acelerarle Porque el sol está Órale Pero yo creo que están buenos Estos Cambiaron todos los focos Amigos Amigos Yo creo que el sol Está apretando ya Así que hay que acelerar El paso Hay que acelerar El paso Y tengo planes De ir a otra área Muy lejana Que creo que así va a ser Amigos Porque está un poco Por lo del sol Está un poco tranquilo Está limpiando despacio Y andan en los ríos amigos Bueno Andan en los ríos Miren este qué bonito Bueno Vámonos Vámonos Fíjense que hay unas cajitas Ahí muy bonitas Como esta Naranjadita Miren Esta cajita Me gustó Vamos a echar la basurita Ahí adentro Y acá hay otra cajita Que me puede servir Para la bodega ¿Cuál es esto? Miren Esta otra Está muy bonita Esta no ya está usado Pero estos Me gustaron para la bodega Miren Ay Chacharitas Así que Vámonos Ah sí señores Aquí está la tele La tele viejita amigos Ahí está Pero No sé si está quebrada Ay Sí está quebrada Aquí está Está quebrada amigos Miren lo que estoy mirando aquí Ay 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 Y se mira más o menos bonita ¿Eh? Ya se le había pegado al señor Se le pegó acá el cable A lo mejor Sí está Está pegado el cable Mi gente Así que va para arriba Una limpiadita Y esa máquina va a brillar Pero como ya saben Ya les platicé ¿Quién me las compra? Va para Encontralas Me pone muy contento ahora Miren nada más Se va para arriba amigos Está muy bonita Se le atoró el cable Miren mi gente Está atorado Está atorado Está pegado O está limpiecita Miren qué bonita está mi gente Es que es una cosa muy bonita Está limpiecita Limpiecita Miquita de piel Porque creo que sí está pasable Creo que sí Creo que Ay nada más esos puntitos Pero Está pasable amigos Está pasable Son puntitos pequeñitos Como de un gatito a lo mejor Pero Sí pasa No sé Mire algo Pero No creo que nada amigos Creo que nada más mire ese gorrito Que está allá Y vámonos Y un muñeco Muñeco de cera Bueno Vámonos A ver estos banquitos Estos banquitos amigos No van a tener ni dos minutos O uno Porque la verdad No duran nada Algo así como esto Que si están buenísimos No duran nada Miren esto Qué bonitos Una subecha para la sombra Esto está increíble Esto me encantaron Y miren esos botesotes Para la basura O para ropa Miren nada más Qué bonitos amigos Wow Esto es lo que me gusta encontrar Cosas buenas Porque sacamos el día De trabajo Así que Miren qué bonitos Miren nada más Ahí salió para la gasolina Aquí en la máquina Salió muy bien para la gasolina Están huevecitos Y bueno A ver qué pasa Estos botesitos Están muy buenos Estos dos también Oye Estos dos también Me los llevo Vámonos Y los maceteritos También Porque si no me van a regañar Si los dejo Sí me van a decir Chocho Eso eran los maceteros Vamos Acaso Los ponemos aquí Y así no se vuelan Ay qué bonitos Estos los voy a guardar Adelante de la troca Guardarlos como si fueran Oro Que no se golpeen Porque están bien bonitos Me regalaron una cajonera Vamos a verla Ok, gracias Está hermosísimo Amigos Ya ven Llegó a tiempo Ella ya me iba Llegó a tiempo La señora Bueno Fue para arriba Miren El colchoncito Me sirvió Para protegerlo No está pesado Amigos No está muy pesado Bueno mi gente Aquí encontramos Unos esquineritos A ver Ándales También macizos A ver Sí, sí, sí Una sillita Que Yo creo que sí sirve Acabo de ver El señor está sacando Vamos a verlo bien Los esquineros No vaya a ser Que no estén buenos Son madera Comprimida Pero Están buenos Están macizitos Los voy a llevar Amigos Están rostititos Y el colchón Pues el colchón Lo puso boca abajo Amigos No sé cómo esté Pero ahí vemos Cómo vamos a hacerle ¿No? Está bonito ¿Verdad? Están bonitos Los esquineros Amigos Pero vamos a echar también Miren nada más Ahí está Bueno Vamos a echarlo Mi gente Voy a acomodar Acomodamos bien La troca Y aquí caben Miren Cuando camita Van a caer Caben Vamos a mojar Todo para atrás Listo Ahí está Amigos Ahí se va Miren amigos Qué bonito Este aparatito Que está aquí Mi gente Me lo voy a llevar También al completito Vamos a dejar Las mangueritas ¿Y este qué es? Ah Este es para el cortinero Ok También me lo voy a llevar Al cortinero Y el aparatito Está bien bonito Amigos Miren nada más Bueno Vamos Ya casi nos vamos Mi gente Una horita más Una hora más Voy a ver una alfombra Que sacaron aquí Amigos Vamos a ver esta alfombra Es de las caras Cuando tienen la pelucita Así me gusta Porque Ahora voy a revisar bien Amigos Vamos a revisar Vamos a ir para acá Uy 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 Miren qué bonita Amigos Está bien bonita Mi gente Wow Me la voy a llevar Amigos Porque me cargaron Alfombras Y pues Me dijeron Tráete las alfombras Que veas Cuando estén bonitas No sucias Lógico ¿Verdad? Y nos la vamos a llevar Amigos Aquí va a caber Listo Ahí se va Ahí se va rico Amigos Esta alfombra Está muy bonita Miren mi gente Los acaban de poner Estos yo creo Porque no duran mucho Amigos No duran mucho Ni los pisó No están pisados Bueno sí Tantito Creo que una vez Miren qué bonitos Bueno Bueno con esto Está bien Fierrito Pero ahorita Fierrito No me voy a llevar Es muy poquito Vamos a seguir Buscando tantito Más amigos Un poquito más A ver qué sale Una media hora más Y nos vamos Este es para el baño Miren Me lo voy a llevar Amigos Está nuevecito Son muy frágiles Son muy frágiles Pero Tengo espacio ahí Para que se vaya cómodo Vamos a llevarlo Para que se vaya cómodito ¿Qué es esto Que está aquí en la caja? Wow Fíjense que los sillones Se miran bien Pero están Rotos en la esquina Así que no están tan bien Este se puede ir aquí Amigos Ahí de ladito Ahí se va Bueno Vámonos Miren qué bonito Zapatero Mi gente Pero parece que está Roto de acá Miren Porque tiene té Oh sí Sí está rotito Pero no se nota Está muy bonito Sí Yo creo que sí Se puede vender ¿Cómo ven ustedes? Sí está bien Está bien fuerte Amigos Me lo voy a llevar El zapaterito Ahí cabe Hay que se vaya adelante Con el otro Vámonos Ahí está Amigos Amigos Desde lejos Los miré Y dije Están limpiecitos Muy limpios Están Amigos Y enseguida Se mira Con algo Está limpio Mi gente Miren Miren qué bonitos Y el de abajo También El de abajo También me lo llevo Bueno amigos Pues sí salieron Más o menos Salieron más o menos Estos colchoncitos Así que vamos Echalos para arriba La bicicleta Amigos Y se mira En buen estado Una más Miren qué bonita Amigos Está súper bonita Y para acá Vi algo más Algo rústico Oh Qué bonito mueble Este también Me lo quiero llevar Oh Se ha roto Ya de este lado Amigos Ya está roto También de allá Bueno Va para arriba La bici Amigos Mira amigos No es sólo una cocina Son dos cocinas Mi gente Dos cocinas Vamos a ver cómo están Ay creo que sí Pasa esta Creo que sí La otra también Las dos Creo que pasan Amigos ¿Cómo ven? Ay le faltan Unas limpiaditas Muy buenas Y unos cuantos Stickers Los stickers También los venden Y no está descolorida Sólo tiene tierra Vamos a ver aquí este ¿Dónde va este? Ya por aquí Bueno No sé dónde va Todo eso amigos Bueno Ya está rota esta Esta está rota He llevado cocinas Me dicen que no Que no estaban vendiendo Pero pues voy a llevar esta amigos Esta sí está más o menos Miren ¿Cómo ven esta? Esta no tiene la puerta de aquí O no sé qué llevaba No van juntas Bueno La voy a dejar amigos Están muy maltratadas Están demasiado maltratadas Están muy bonitas Sabía que nadie iba a regresar por él Así que Se les dije a algunos Por ahí dije en un mensaje Que regresaría Y pues regresé amigos Bueno amigos Ya me voy Ya me despido No quisiera irme Quisiera seguir buscando Pero ya saben que Video fresquecito Tengo que ir a editarlo rápido Y subirlo Este No me puedo quedar más tarde Así que Mi gente Nos vemos mañana Con otro videito Voy a echarle muchas ganas Si Dios quiere Voy a estar a las 5 de la mañana Con todo Necesitamos salvar cosas Porque pues Como está caliente No saca mucho Pero salió bastantes cositas Muy bonitas Así que Nos vemos mi gente Cuídense mucho Feliz domingo Pásenla muy bonito Yo me voy a editar A comer Y Creo que a seguir trabajando Vámonos Adiós